Hay una sensación que todos hemos tenido alguna vez. Cuando compras algo y luego lo ves en otro sitio a mitad de precio. O cuando solo te acuerdas de que estás apuntado en un gimnasio al ver la cuota del gimnasio. Al pagar el parking en el centro. Cuando te das cuenta de que esa camisita solo se la ha podido poner una vez. O al descubrir que la versión coleccionista es la misma peli con cuatro pegatinas. Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos. Gracias al club, a nuestros productos marca Carrefour, a nuestras promociones y a nuestros mini precios. Carrefour. Todos merecemos lo mejor. Gracias.